Bien, esto es una grabación de vídeo con el Lumia 950. Esta hoja no para de molarse porque está lloviendo. Y ahora voy a grabar el mismo vídeo en cámara lenta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy grabando un vídeo en 4K. La tarjeta no es la más adecuada, así que vamos a ver qué tal queda. Y después de este vídeo voy a extraer un fotograma 4K. Vamos a ver si consigo apuntar a la condenada gota que no para de moverse. Estoy haciendo zoom con la pantalla, con los dedos, para tratar de pillar esa gotita que está ahí y me estoy mojando yo. Bien. Bueno a todos, esto es un vídeo hecho con el Lumia 950 en calidad 4K. Y después vamos a extraer un fotoclip del vídeo. También vamos a probar en esta misma plaza el modo cámara lenta. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Luis! ¡Venga! Bien. Esto es un vídeo hecho con el Lumia 950. Es la una de la madrugada y esto es una vista desde el Monte del Castro de la Ría de Vigo. Bien, ahora voy a caminar por este lado. Aquí tenemos la silueta de la fortaleza y tenemos una linterna que nos permite iluminar la escena y ver exactamente lo que tenemos por aquí. Aquí, como veis, con buena luz, marcando una distancia se ve correctamente cada cosa. Bien, dejamos aquí esto.